TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticia 1. Entregaron apoyos del programa 65 más, pensión para adultos mayores en Tenango del Valle, el cual beneficia a un gran número de habitantes de la tercera edad. Siento que con este apoyo salgo un poquito más adelante económicamente. El alcalde José Francisco Garduño Gómez, acompañado por un representante del gobierno estatal, Raúl Vargas Herrera, otorgaron esta ayuda económica bimestral para quienes más lo necesitan en reconocimiento a su experiencia y sabidurías. Lo recibimos porque pues nos hace falta. Este programa, afirman los beneficiados, da una mejor calidad de vida a las personas mayores de 65 años. Está bien, es que como ya no trabajamos, pues esto nos sirve de mucho. Para TV Urbana Noticias, Sandro Valdés. ¡Gracias!